Estas son historias de madrugar para trabajar, de mujeres que aman lo que hacen y hombres que saben que sus oficios se pueden perder sin dejar huellas en nuestras memorias. La idea de Baqueano es una persona sabedora de lo que hace. No sabía nada, el primer día me fui, el primer día trabajé un poco y me fui para mi casa. Baqueanos, estrenó este domingo a las 21. Baqueanos.